Cosa Luminera Música Tamborazo loco quiere bailar Tamborazo loco quiere bailar Quiere bailar tamborazo loco Tamborazo loco quiere bailar Tamborazo loco quiere bailar Quiere bailar tamborazo loco Tamborazo loco El tocayo loco quiere bailar El tocayo loco quiere bailar Quiere bailar el tocayo loco Quiere bailar el tocayo loco El tocayo loco quiere bailar El tocayo loco quiere bailar Quiere bailar el tocayo loco Quiere bailar el tocayo loco ¡Gracias!